Presentamos, Semanario C9 Un resumen de los acontecimientos que ocurren en Veraguas Bienvenidos Las breves Las clases en el Correio José Santo Puga de la ciudad de Santiago Fueron suspendidas luego que 5 estudiantes y 2 docentes sufren a malestades respiratorios Y en la piel, producto de uso de algunos materiales en la reparación del sitio o plantel Los alumnos y sus profesores presentan inflamación, vómito, picación en la piel Y manifestaciones de armas a raíz de inhalación de algunos compuestos Que se usa en los labores de remodelación de dos pabellones del colegio El profesor Virio González, director del plantel, reconoció que el programa se ha dado a raíz de los trabajos Que se están realizando y que en el uso de algún material de construcción Ha provocado reacciones alérgicas entre docentes y estudiantes Antes de este programa se pedía a admitir el traducto, sin aprob y cuerpo bombero Que realice una evaluación para que se determine si se puede seguir dando clases Dentro de las instalaciones del plantel o se ubican a estudiantes en otras instalaciones Mientras que se cumpla el trabajo Ocho barreras del distrito de Santiago Hicieron un llamado al Ministerio de Salud para que se humille frecuentemente Debido a la proliferación de mosquitos Por la zona atraviesa el canal de aguas negras del distrito Por lo que también se quedan derromados dolores Entre barreras afectadas están El Paraíso, La Hilda 1 y 2 Las Delicias, La Luz, Santa Edwiges, La Nazaeno y La Cinco de Mayo Debido a estas situaciones, los santaños exigen que se ejecuten Proyectos que se entume o elimine esa zanga Informados que se están realizando operativos en zonas sensitivas y propuestas a proliferación de mosquitos Mareto se da sus 12 años de ser distrito y se pasa por mucho tiempo de motivo Que por instantes es difícil contar con servicios hasta la cabecera del antiguo distrito En los últimos años hay deficiencias en la carretera como también en la inversión Hay inversión turística, ganadera, producción del órgano judicial, alcaldía, banco nacional y remuneración del parque La presencia de traeras es importante para un distrito de 5.300 habitantes Que también trabaja para el turismo en este sector Noti Rápidas Noti Rápidas Muy pronto Viene la segunda temporada del único programa de eventos en Veraguas En internet Espéralo Semanalos 6 Un resumen por las noticias de Veraguas Todos los domingos en EPPV y en Noti Pinto Desde Santiago de Veraguas, República de Panamá Estamos en línea EPPV Las breves Son 49 años del Instituto RACA Muy cerca de los 50 años de este plantel educativo Esta semana se hicieron diversas actividades entre ellos La misa, paseo de antorcha, orqueta sinfónica, feria, condonación, entre otras actividades El plantel fundado el 25 de junio de 1964 Cuenta con 2.700 estudiantes de los bachilleros de letras, comercio y ciencia Cerrando el mes de junio en los marcos de los 75 años de la escuela normal Guandemortes de Jarosemena Se celebró su fe de aniversario, donde los estudiantes expulsaron sus trabajos Adicional a la participación de colegios invitados como de la escuela normal La escuela normal Guandemortes de Jarosemena se cedió este año Su voz de diamante en el plantel formador de maestros en Panamá El Ministerio de Salud le expresa una prueba penosa Que se responsabiliza por daños ocasionados al sistema de acudizadores de aire Del hospital regional de Veraguas y de Chichofávega El anuncio lo realizó el viceministro de salud Serafín Sánchez Que realizó un recorrido de este bienes por las instalaciones Además dijo que el problema en el hospital es ocasionado por situaciones y apagones Aseguró que se tomaron las medidas necesarias para que se asuman las responsabilidades Por el momento hay ocho salas y áreas de servicios cerradas mientras que se repara el problema Noti Rápidas La escuela normal Guandemortes de Jarosemena se cedió este año La escuela normal Guandemortes de Jarosemena se cedió este año La escuela normal Guandemortes de Jarosemena se cedió este año La escuela normal Guandemortes de Jarosemena se cedió este año El viernes 6 de mayo cada día estaremos colocando informaciones y noticias Tuna, baile, paseo de caballo de palo y fiesta furtórica entre pueblos brictodescos de Santiago La reina de este año es la joven Charon Primera de 15 años Participando en esta actividad furtórica que cada año viene de diversas partes del país Celebrando esta festividad en Nueva San Juan Un sismo en Manizú 4.7 de la escala abierta de Richer se reeditó hoy a 1.34 kilómetros de la isla de Coiba frente a la corta en la provincia de Veraguas en aguas del Pacífico Paramigo informó la fuente oficial El temblor con una profundidad de 10 kilómetros ocurrió a las 8 horas locales Indicó el comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil El organismo de protección civil señaló que hasta el momento no está reportado afectaciones por un movimiento sísmico Las deportivas La provincia central de Flag Football League PCFL se realizó a la final de esta temporada 2013 de este deporte más popular Muchos públicos de diversas partes de provincias centrales estuvieron apoyando este evento deportivo La final femenina vence la santiagueña de Glidegolf a Huizas 23-6-0 Y la masculina Nair de Panamá vence a Solias de Santiago 6-5 Se entrará un trofeo a los adecuantes MVP a Yasmina In y Sacha Fávega de Galletos MVP defensivo Raúl Cerrado de Solias Manuel Villarreal el mejor MVP y Bolivia Rodríguez el mejor quarterback de Mustang de Chitré MVP femenino final Allen Irlandes de Galletos y MVP masculino final Larry Lee de Nayar de la capital Igualmente los equipos participantes como Decepción Santiago, Panza Santiago, Mustang Chitré, Sol de Santiago y Nayar de Panamá En la femenina Black Winko de Santiago, Amerián de Santiago, Wilson de Chitré y Galletos de Santiago Un lleno total en el estadio Topo Castillo de Santiago Veragua se dividió en el circuito de ciclismo Tour Rally Claro sobre 80 kilómetros que ganó el herrerano José de León Que acomodó una clasificación final de 8 horas 33 minutos 40 segundos También en la categoría LTE, el Santero Alex Jorge y el concursado Fabián Pino El veragüense Jonathan quiero ganar en empatía Anteo Herrera en conclés de la avenida y el herrerano Eduardo Batista en la prejuvenida Veragua tiene su representante en la sub-12 que ganó la China Entre ellos Luis Espino junto a autor de fuerzas de diversas provincias que están en la selección de Panamá Que disputa a finales de julio y se encuentra entrenando en agua dulce NOTI RAPIDAS Noticias Caracol 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 Muchas gracias por sintonizarnos Nos veremos la próxima semana Semanario C9 es una producción de Notepinto para EPTV